...como un velocista, como un jugador, pero no ha sido, pero no hay que ir a la derecha, ¿eh? Ahí está el duro de los dos. Por un lado, por un izquierdo, y Yuri. Ojito, ¿eh? Por lo menos da la impresión de que acaba Yuri y está más pendiente, se le sale en un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Pocas subidas por ahora de los dos, ¿eh? Cuidado, cuidado que ahí puede hacer daño. Antes, ahí va Muñal, por la derecha, Raúl García, por la izquierda, Muñal, recibe el nueve, dentro del área. Se frena Iñaki, pega, come. Empieza a aparecer Williams, y ahí a la contra tiene daño a la crítica. Ahora con la espalda ahí, de Bonadón, de Herrera, y poco a poco ya interviene y empieza a respirar, y empieza a crear sensación de peligro. Y ya hay que hacer un poco al mismo, ¿eh? Esto es lo que tiene el Atlético, al final de San José, inventó ese fase filtrado ahí para romper esa línea de presión, y si aparece Muñal ahí con espalda, y empieza a cavalar hacia adelante, tiene tiempo para pensar aquí en la zona. Normalmente, William es el ejecutor, por eso le decidió dar el pase, ¿eh? Le pilló a Futier en campo casi contrario, y Víctor Ríaz, se fue más pendiente de Muñal, se fue más nadie al centro. Ya está. Ya jugó el corner. O sea, José, Íñigo, el ángel, el ángel, el efecto es muy potente, el partido de Martíaz. Ahí se ve, siete jugadores, pero también dentro de la vía. O sea, está viendo desde la final, mata el granjo derecho de Muñal. Le golpea, el balón, lo saca poderoso. ¡Joderío! Sí, sí. ¡Torquía! ¡Torquía! Por arriba de cabeza, el capi sacando el balón, que le vuelve a caer la muñal. Yuli Banchiche, ahí va al centro de Yuli, ahora raso para San José. La buenísima, la intención del golpe, según le llevó la pelota al medio centro, pero se marchó a la derecha de la portería de Luis Silva. Sí, decidió que el balón pasase por delante de él para finalizar con el interior del pie. Lo podía haber pegado también con el empeñe de la pierna izquierda, pero se sintió más cómodo con el interior de la derecha. Un buen gesto, ¿eh? Sí. Lo lo ejecuta tan bien. Pero el tiempo gira todo. Ese tipo de remate normalmente es alguien que no decide con qué parte del pie le da, es el delante. Exacto, con la derecha, con la izquierda, con la cabeza, con el pecho, con lo que sea, ¿no? Porque, perdón, el que no lo tiene es muy habitual.